Donde no hubo muy buenas noticias fue en La Carpio con el desalojo, pero sobre todo con los incidentes violentos que se presentaron este miércoles. Parece que vuelve la calma, pero los vecinos siguen preocupados. Un amplio reporte con Sharon Cascante. Adelante, buenos días. Buenos días, Alejandro, Melissa y a los amigos televidentes. Estamos en La Carpio, en la zona donde ayer se dio esta intervención. Vamos a mostrar cómo quedó este lugar acá. Es donde estaban los primeros ranchos que habían montado las personas. Estos incluso eran los ranchos que ya estaban teniendo agua y electricidad y que se pretendía luego llevarlo hacia la otra zona. Recordemos que ayer se dio a las 9 de la mañana una intervención policial con al menos 200 oficiales, tanto de Fuerza Pública como de la Policía Municipal de San José, para retirar de esta propiedad privada a 300 familias que encerraban. Más de 2.000 personas entre adultos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Y que habían tomado esta propiedad desde hacía varios días y que llevaban bastantes días montando sus ranchitos, tomando propiedades. Y que incluso ellos decían que querían contactar al dueño de la propiedad para que les vendiera algún espacio de tierra y ellos poder tener aquí su casa y el futuro de sus hijos. Ellos decían que era difícil, ayer cuando conversaban con nosotros, por sus trabajos, lograr tener una casita de alquiler debido a que el dinero no les alcanzaba para alquilar y para poder comer. Hoy vemos también lo que queda de los ranchitos que estaban acá, quedan pocas láminas, madera, tarimas y vemos también personas que han venido a llevarse los materiales que se puedan rescatar de acá y que podrían incluso aprovechar para levantar ranchitos en otras zonas o incluso venderlos como chatarra, Alejandro. Pero vemos también las quemas, estas quemas bastantes complejas y es un tema bastante complejo. Aquí habían 300 ranchitos compañeros y hoy ya no queda nada. Esta es la imagen que está hoy jueves acá en la Carpio. Sharon, era de esperar cuando anteriormente estuvimos también reportando desde el lugar. Ellos habían dicho que es de llegar con la indicación de un juez, ellos se irían de forma pacífica. Lamentablemente no fue lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, sí surge la pregunta, bueno, ¿a dónde están? ¿A dónde de pronto de un día para otro se ubican o se meten, como decimos popularmente, 300 familias? Es que no eran cinco ni diez, eran 300 familias. Sabemos si fueron reubicadas en algún lugar temporalmente o definitivamente tuvieron que irse a su suerte. Melisa, a ellos se les dijo ayer que en la salida de la Carpio, justamente cerca de la cuarta parada, había un equipo de limas que les iba a brindar asistencia y que iba a analizar sus casos para darles alguna colaboración. Ellos insistían en que no encontraron a este equipo de limas y lo que tuvieron que hacer fue tomar sus cosas, sus enseres personales y llevárselos. Muchos se ubicaron con algunos familiares, con algunas amistades y otros tuvieron que ir a su suerte, ver dónde encontraban algún espacio, dónde quedarse con sus familias. En esta zona habían personas que alquilaban ranchitos en la Carpio y que con la ilusión de tener algo propio vinieron hasta esta propiedad a levantar su vivienda, su ranchito. Y lo que iban a hacer incluso era volver al espacio que alquilaban en la Carpio. Entonces son varios los rumbos que tuvieron que tomar. Sin embargo, no hubo una reubicación, compañeros, por parte del Estado como tal. Una ayuda de limas que los reubicara en algún tipo de albergue, por ejemplo, mientras se lograban ubicar en alguna solución de vivienda o con algún familiar. Ellos fueron los que tuvieron que buscar hacia dónde irse con sus hijos y con sus cosas. Charón, lo que pasa es que no podemos esperar que el Estado le brinde vivienda a la mayoría de personas que no la tienen. El asunto aquí es que si no tienen un ingreso mínimo estas familias de cerca de un millón y medio de colones, ni siquiera pueden aplicar al bono de vivienda, que tiene un monto máximo de siete millones y medio. Entonces están allí en un limbo en el que simplemente no tienen ninguna opción de hacerse con una vivienda digna, una casa propia. Tengo una duda. Este lote al que le iban a poner la nueva Carpio, Carpio 2, usted me corrige. ¿Qué tan cerca está de la Carpio? ¿Cómo se comunica con esta zona? ¿Hay que salir a la carretera principal o tiene algunos otros accesos? Está muy cerca realmente de toda la ciudadela en realidad. Llegando, como les decía, a la cuarta parada. Hay una entradita a mano izquierda. Se bajan unos 100, 200 metros quizá y se llega a este terreno. Bueno, es bastante cerca y todo es sobre carretera principal, carreteras que están en muy buenas condiciones. Pero es una propiedad privada y, como usted decía, es difícil darle una solución de vivienda a nivel estatal a estas personas. Sin embargo, sí hubo varias historias que vimos nosotros ayer, Alejandro, que son personas refugiadas, por ejemplo, que el Estado acogió y que tienen varios años esperando que Limas les dé la ayuda que les prometieron hace años. Tienen procesos, están realizando muchísimas, muchísimas gestiones y no han recibido una respuesta. Vemos, por ejemplo, en las imágenes que muestra actualmente mi compañero Alonso Aguilar. Es parte de lo que es un rancho, incluso hay una persona durmiendo en este espacio. Es parte de lo que hay ahorita. Andan también varias personas recolectando materiales, como les decía al inicio. Y lo que se puede rescatar, Alejandro, porque realmente todo quedó muy destruido después de la operación que hicieron ayer las autoridades policiales acá en la comunidad. Sharon, usted estuvo ahí. ¿Cómo fue que se pasó del reclamo de las personas que estaban desalojando en este terreno a los enfrentamientos que vimos entre algunas personas y la policía? Vimos a las personas tirando piedras y a la policía arrojando gases lacrimógenos. ¿Cómo fue que pasaron de un lugar al otro? Porque usted estuvo allí durante toda la mañana. ¿Se podía identificar claramente a estas personas que finalmente terminaron peleando con las autoridades como parte del grupo que estaban desalojando? ¿O más bien era allí? Estamos viendo imágenes de cómo un sujeto prácticamente increpaba a las autoridades casi que desafiándolas. Claro, el conflicto inició por una situación que denunciaron las personas desalojadas. Ellos iban saliendo por su propia voluntad. Todos salieron de forma pacífica de este territorio, llevaban sus pertenencias. Y lo que ellos denunciaban era que cuando iban saliendo los policías golpearon a una joven embarazada en su cuello, en su cara. Y que esto, pues por supuesto, les generó un malestar, una molestia a ellos y reclamaron a las autoridades. Y fue donde se dio este primer enfrentamiento. No obstante, durante el resto del día y de toda la mañana, aparte de la tarde, porque realmente el control de la escena estuvo hasta las 4 y 30 de la tarde, lo que ocurrió fue que grupos, que son personas, que son parte de grupos criminales, se organizaron y comenzaron a atacar a la policía. Ya no eran las personas desalojadas reclamando por lo que había ocurrido en un inicio, sino vándalos que aprovecharon la situación para hacer de las suyas. Las personas, muy pocos, realmente cuando conversábamos con las autoridades policiales, con los jefes de la fuerza pública, nos decían que tenían identificadas a las personas y que eran muy pocos contados con los dedos de las manos los participantes que habían estado en el desalojo, que realmente quienes estaban haciendo estos disturbios eran personas que ellos identificaban como parte de organizaciones criminales y, de hecho, al finalizar la operación que realizaron en la zona, concluyeron con cuatro personas detenidas que tenían plenamente identificadas por estos actos vandálicos. Esto es muy importante y no lo estaba diciendo usted ni es un reporte de telediario, fue el reporte de las autoridades, el reporte oficial que les dieron con el recuento de estos cuatro detenidos. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces, principalmente en las redes sociales, el comentario de la mayoría de las personas es que son unos malagradecidos o incluso usan improperios con palabras altisonantes porque después de ser desalojados se enfrentan. Pero qué dicha que podemos hacer una clara diferencia entre las personas que estaban pidiendo ayuda allí en el terreno y que fueron desalojadas y a quienes vimos luego, entonces, enfrentándose a las autoridades. Sí, es bastante y es importante hacer esta diferencia. Alejandro, usted me preguntaba hace unos minutos qué tan cerca estaba de la Carpio. Vamos a caminar y mostrarles. Esta es la entrada al terreno y vamos a mostrarles lo cerca realmente que están. Incluso los buses dan la vuelta a unos 50 metros, 100 metros quizá de donde estamos. Este es el espacio, vamos a caminar, que hay que avanzar, es relativamente corto para llegar a donde están las viviendas en la Carpio y viviendas que incluso ayer reportábamos y les mostrábamos, se vieron muy afectadas por los ataques que hubo. Ellos no tenían nada que ver en el conflicto, no eran parte del desalojo y aún así se vieron afectados, por ejemplo, con las piedras, se les quebraron los vidrios de las casas, unos sufrieron golpes. Otros vecinos tuvieron afectación con el gas lacrimógeno que las autoridades policiales lanzaban para repeler el ataque y, por supuesto, sin tener ninguna relación directa con el desalojo o con el conflicto, el enfrentamiento, sufrieron las consecuencias. Estamos llegando ya, Alejandro, a donde empiezan las casas que les comentaba de la Ciudadela. Muy bien, Charon, ¿cómo fue que la policía se fue, se fueron en carrera, recibieron una señal de alerta, les dijeron que habían algunos incidentes en la Carpio o decidieron avanzar, ¿qué?, siguiendo a quienes estaban sacando de ese terreno. Bueno, lo que pasa es que no tenemos claro todavía cómo este contingente antimotines, que fue el que se presentó al terreno cercano, terminó luego en las calles de la Carpio. En este espacio, justamente en el que estamos ahorita y que les estamos mostrando, estaban los puestos de mando, Alejandro. Aquí es donde estaban las directrices, los grupos acomodados y habían llegado a la zona con 200 oficiales al menos para prepararse. En caso de que se diera una eventualidad de este tipo, dichosamente en el desalojo no lo requirieron. Pero cuando estaban custodiando en la calle y tratando de llevar en buen término este desalojo, es cuando se da el primer hecho que yo le comentaba, cuando las personas que estaban saliendo con sus cosas denunciaban que alguno de los oficiales golpea a una muchacha que va saliendo justamente del terreno y que está embarazada y es cuando se calientan los ánimos y empiezan las discusiones, los enfrentamientos y golpes. Sin embargo, cuando están controlando esta parte, cuando ya logran que las personas desalojadas se calmen, empiezan las otras personas, gente que no tenía relación con esta situación, a tirar piedras, piedras de gran tamaño que podrían lesionar y que incluso dejaron lesionados al menos a cinco oficiales de la Fuerza Pública. Y es cuando se da el movimiento de estas escuadras antimotines para la protección de ellos mismos y de la comunidad. De momento, una calma bastante importante en la Carpio. No hay personas en el terreno. Vemos gente que estaba recolectando algunos materiales que podían rescatar de lo que quedó ayer tras el desalojo y otras que estaba una persona que estaba durmiendo entre algunas latas. Este es el reporte que tenemos desde la Carpio, compañeros. Vuelvo con ustedes. Sharon, muchísimas gracias. Prácticamente no nos queda ninguna duda y entendemos exactamente cuál fue la situación que se presentó este miércoles en la Carpio tras el desalojo de este terreno adyacente. Muchísimas gracias. Gracias.